adiós cuarentena bueno gente vamos a hablar chihuahua hola gente como están bienvenidos a tu nuevo vídeo para el canal en el día de hoy gente vamos a salir a ver cómo están las calles en la cuarentena y a comprar un cono de hilos y es que hay una ferretería abierta entonces vamos allá no tengo hilo para hacer la chihuahua así que vamos a ir a comprar un cono de hilos y cuando compremos el cono de hilos vamos a ir a donde alex a ver si allá hacemos nuestro chihuahua y la volamos así que acompáñenme vamos a ver qué tal están las calles ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por allá hay más chichigua, yo la pudiera mandar para allá, para echarle guiso. Por allá hay 1, 2, 3, 4, 5 chichigua volando por allá. Si yo se la pudiera mandar para allá, hay 1, 2, 3, 4, 5 chichigua volando para allá. Déjame ver si se la puedo meter, parece que están un poco lejos. Ahora meterla para allá sería un lío, aunque ya se mete sí, pero para llegar hasta allá... Bueno gente, ya he hecho la medialuna, está volando bien alta y bien lejos. Por allá hay unas 5 chichigua volando, pero no la pude mandar para allá porque la brisa está como para allá. Entonces hasta estar lejos para ahí no la puedo mandar. Pero si la brisa cambia para allá de aquí ahorita, pues yo se la mando. Intento echarle un guiso. Pero por ahí yo estoy viendo un guiso de aquí, no la puedo acercar porque esta cámara no tiene zoom. Pero el guiso se ve que va a estar bueno. Así mismo. Si me la quisiera mandar para acá, yo se la metiera para allá. Bueno. 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 Buen tarde suya. Bueno, yo hice toda una situación. Lejos deatra los aéreos y